Hola, 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 hola con todas mis chicas bellas cuponeras, muy buenos días, bienvenidas una vez más a mi canal Cupones Gratis, espero que se encuentren súper bien la mañanita de hoy. Bueno, mis chicas bellas, yo me encuentro aquí afuera de la tienda de Target y pues bueno, les voy a presentar las ofertas y algunas compras que pueden realizar aquí en la tienda que están quedando a buenísimo precio y saben que es lo mejor de todo, que no necesitamos cupones y si los necesitamos vamos a tenerlos digitales, es lo que más fácil se hace para una cuponera, no tener que comprar los periódicos y solamente pues hacer las ofertas con digitales, sé que a muchas de ustedes les encanta esas ofertitas, así que pues ustedes pónganse cómodas y vámonos a cuponear. Bueno mis chicas, aquí estamos en la tienda de Target, Target y bueno, vamos a realizar algunas ofertas del día de hoy, espero que pues puedan aprovechar cada una de estas ofertas, así que pues bueno, vamos a comenzar con el día de hoy. Bueno mis chicas, este, aquí vamos a estar haciendo esta compra o esta oferta de aquí de lo que son los productos de la Coca-Cola, ¿ok? Estos productos de la Coca-Cola están, compras 15 dólares y te van a dar una gift card de 5 dólares, estos de aquí, estas Coca-Colas de aquí cuestan la cantidad de 4 dólares y 99 centavos, cada una de ellas, entonces 4 dólares y 99 centavos por 3, se nos va a hacer un total a pagar de 4 dólares y 97 centavos, nos hace falta 3 centavos para completar lo que viene siendo los 15 dólares de estos de aquí. Para esto vamos a estar agregando lo que va a ser una soda pequeña, una soda pequeña de esas que aquí en mi tienda cuestan el precio de 1 dólar y 20 centavos. Después de agregar esa soda, se nos va a hacer aquí un total a pagar de 16 dólares con 17 centavos, menos 5 dólares de una gift card que nos regresan, nos queda esta compra por el precio de 11 dólares y 17 centavos. Si lo dividimos, vamos a dividirlo solamente para los 3 productos, nos quedan en 3 dólares y 72 centavos cada uno de estos productos. Si ustedes quieren aprovechar, si tienen tarjetas gift cards anteriores de algunas compras que ustedes hayan realizado, pueden rolar, pueden sacar tarjetas de Ibota, pueden sacar tarjetas de Feds Rewardses que si lo desean y pues esta compra también está quedando súper bien. Bueno mis chicas, otra oferta o otras ofertas que podemos realizar en lo que es la tienda de Target, viene siendo en lo que son cositas estas de lavandería. Tenemos varias ofertas para aprovechar y bueno, yo les voy a estar mostrando. Lo mejor de todo es que alguna de estas ofertas o algunas de estas ofertas, ustedes las pueden realizar solamente con cupones digitales que es lo mejor de todo. Entonces pues bueno, vámonos a donde tenemos que buscar las ofertas. Ok, aquí estamos. Esta semana tenemos una oferta en lo que son todos los productos estos de, todos los productos estos de lavandería. Compras dos y te llevas una gift card de 5 dólares. El precio del producto tiene que ser de 6.99 en adelante. A veces, este, hay veces que si hay productos más económicos que están calificando. Pero bueno, yo por aquí les voy a dejar un, este, unos cuantos, unos cuantos ejemplos para que ustedes puedan, este, aprovechar. Ok. Bueno, el primero de estos mis chicas es con puros cupones digitales. Ok. Que viene siendo los productos estos de aquí, de los Thai. Vamos a estar comprando lo que va a ser un producto Thai, de Thai líquido. Este está por el precio de 11 dólares con 99 centavos. Vamos a estar comprando uno de estos y vamos a estar agregando también lo que viene siendo un producto de los de Thai. También por el precio de 11 dólares y 99 centavos. Recuerden que el especial dice compras dos y recibes una gift card de 5 dólares. Así que bueno, aquí mis chicas, 11 dólares y 99 centavos por los dos. Se nos hace un total a pagar de 23 dólares con 98 centavos. Para lo que viene siendo los productos de el Thai líquido, tenemos un cupón de 3 dólares en la compra de uno. Y para lo que viene siendo el Thai Pots, tenemos un cupón de 3 dólares en la compra de uno. Cupones digitales. Ok. Después de utilizar esos dos cupones, nuestro total por estos productos baja la cantidad de 17 dólares y 98 centavos. Nos regresan una gift card de 5 dólares haciendo esta compra por 12 dólares 98 centavos o 6 dólares y 49 centavos cada producto. Esta transacción es solamente con cupones digitales. Ok, mis chicas, cupones digitales. Ahora les voy a dar otra oferta. Bueno, esta oferta que les voy a presentar es a hay que imprimir un cuponcito. Vamos a estar agregando lo que vienen siendo los Downy. Estos están por el precio de 9.99. Ok. Vamos a agregar un producto de estos. Déjenme retirar esto de aquí y vamos a estar agregando lo que viene siendo unos productos de estos de los Game Flings. Estos Game Flings están por el precio de 11 dólares y 99 centavos. Ok. Así que aquí les va la suma. 9.99 más 11.99 se nos hace un total a pagar antes de cupones de 21 dólares y 98 centavos. Para lo que son los productos del Game, tenemos un cupón digital de 3 dólares. Ok. Tenemos un cupón digital de 3 dólares, cupón que se aplica perfectamente para estos productos y lo que viene siendo para este los Downy. Tenemos un cupón para imprimir en la página de P&G Print Tablet Coupons. Ahí está P&G GoodEveryday.com. Ahí ustedes van a encontrar todos los cupones de Thai, de Downy, etcétera, 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 para estos productos. Ok. Entonces, después de utilizar esos cuponcitos, nuestro total baja 16 dólares y 96 centavos. Nos regresan una gift card de 5 dólares haciendo esta compra por 11.98 o 5 dólares y 99 centavos cada producto. Así que buena compra para aprovechar aquí mis chicas. Ok. Bueno, ahora sí, para las que son mamás, vamos a estar viendo lo que vienen siendo los productos para bebés. También hay unas buenas ofertas en lo que vienen siendo productos para niños. Ahorita estoy en otra tienda de Target y se me hace un poco difícil encontrar las cosas. mis chicas, no sé aquí en dónde están todas las cosas, pero vamos a buscarlas. Bueno, mis chicas, otra oferta también que podemos aprovechar viene siendo en lo que son estos productos de aquí, de los Johnson & Johnson. Estos, como ven aquí en mi tienda, están por el precio de 2 dólares y 92 centavos. Vamos a querer comprar la cantidad de uno. Para estos productos recibimos un cupón de 2 dólares en los libros del Smart Source 8.16. Después de ese cupón, estos productos nos quedan por el precio de 92 centavos. Así que, pues, buen especial. El cupón de Johnson & Johnson, si no me equivoco, tiene el límite de uno. Así que, pues, tengan en cuenta también eso de ahí, ok. Tenemos otro producto que pueden aprovechar. Lo mismo. Este está por el precio de 2.99. Tenemos el cupón de 2 dólares. Es el mismo cuponcito que les acabo de mencionar después de usar ese cupón. Este producto nos queda por el precio de 99 centavos, mis chicas. Acá hay otro. Igual, 2.99. Después del cupón nos quedan por 99 centavos. Y creo que esos son todos los de Johnson & Johnson. Hay otros también que pueden aprovechar, pero esos están un poquito más, este, costosos. Y bueno, mis chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estas ofertas, al principio del video, se me olvidó mencionarles que se las va a poder realizar, este, pues, comenzando el día de ayer domingo y se terminarán el día 29 de 23 a 29 de agosto. Tenemos toda esta semana para realizar estas ofertas. Hay pocas ofertas todavía aquí en Target. Vamos a ver si es que en el transcurso de la semana nos regalan un poquito más de ofertas, alguna cosa más que venga por ahí. Y, pues, para poder aprovechar nosotros también. Sin más que decir, mis chicas, no se olviden si este video fue de su agrado. Regálenme un like. Es totalmente gratis. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video aquí en el canal. Y, pues, sin más que decir, yo me despido. Los quiero muchísimo y nos vemos en mi próximo video. Besitos. Adiós.